Como les prometí, ya vi los episodios 6 y 7 de The Boys, tuve que hacer un parón. Y mejor así, honestamente, porque el episodio 6 fue muy muy malo y el episodio 7 remontó bastante bien. Pero a un capítulo que termine todo esto, creo que son 8, tengo que admitir que esta temporada está en capa caída mal. Es oficialmente la peor temporada de la serie, es una temporada de relleno con muchos capítulos de relleno dentro de la temporada de relleno. Es una temporada donde hay pocos arcos de personajes interesantes o que no se sienten repetidos o clichés. Pero por fin podemos empezar a atisbar hacia dónde está yendo o hacia dónde quiere ir. La pregunta es, ¿está bien desarrollado? ¿Está bueno ese destino? ¿Suena interesante? Analicémoslo. Voy a ir un poco tocando cosas que ocurrieron en los dos capítulos, pero no va a ser una escena por escena o secuencia por secuencia. Porque son dos horas entre los dos capítulos y no tengo el tiempo para desarrollar tanto. Así que centrémonos en dos ideas. Mucho morbo sexual y violencia innecesaria, ya en niveles que no sé por qué se meten tanto con eso. Cuando a veces ni desarrolla personajes ni trama. Y política muy inocente, muy juvenil. Y con ideas que pareciera que vienen de mentes que no viven el día a día, no viven la vida cotidiana. Parecen vivir en departamentos muy lujosos o mansiones lujosas. Están como desapegados a lo que es la vida normal. La vida de la gente normal como nosotros. En el capítulo 6, tengo un montón de cosas anotadas así que voy a ir así leyendo. Tenemos que los boys quieren meterse en la mansión de Tech Night, que viene a ser Batman. Y es el chiste, ¿no? Un poco va por ahí. Que ahí están reunidos como sería la elite de las elites. Como ese retiro de verano que tienen en los Estados Unidos. El 1% de los más ricos del mundo. Y obviamente es una sátira de esa gente, es un chiste de esa gente. Que igual me parece raro porque Jeff Bezos es uno de esos que participa de esos eventos. Y es el dueño de Amazon. Y empezamos a entender un poco mejor qué es lo que están buscando. Homelander y Sage y los Seven quieren poner a Victoria como presidente. Para eso tienen que eliminar al presidente. Entonces juntan a esta gente muy rica, a esta elite. Y les proponen hacer un golpe de estado constitucional. A lo cual ellos claramente se niegan en principio. Ahora vamos a ir por ese punto. Tech Knight pareciera ser un tipo tecnológico. Pero tiene super sentidos. Aunque no super oído porque no puede escuchar el micrófono este que tiene el comunicador de Huey. Pero lo que no tiene este Tech Knight es seguridad en su casa. Porque tiene a los boys en su granero esperándolo. Y después se infiltran todos en la casa por todo lado. Y nadie ve nada. Está en la fiesta. Ahí no hay empleado, no hay seguridad, no hay nada. Ellos pueden entrar en la casa y hacer lo que quieren. Y solamente los van a ver dos personajes. Después tenemos un breve momento. Un momento entre Sage y Victoria. Hablando de cómo las mujeres no son escuchadas. Cómo a ellas no les prestan atenciones por ser mujeres. Aunque tengan mejores ideas, sean más inteligentes. La típica historia de por ser mujer son discriminadas dentro de estos grupos, élites y demás. Y después se acerca a Firecracker que es claramente una especie de redneck. Y quiere participar. Y ellas le hacen la análisis para él y le dicen no vos andate que no servís. Así que supongo que es a propósito. Quiero creer que el guionista está haciéndolo a propósito. Como que ellas se ven como que oprimidas. Y después oprimen a una compañera del género. Pero no estoy seguro de que el showrunner sea tan inteligente para darse cuenta de eso. Y ahí entramos en la primera parte. Que es esto de el morbo se va un poco a la mierda ya. Toda esta cueva, baticueva, tech cueva. Que es en realidad un agujero de BDSM. Donde Tech Night y los suyos hacen cosas aborrecentes y asquerosas. Disculpen si a alguno le gusta. Pero es mostrar como gente muy rica y con mucho poder puede hacer lo que quiera. Y complacer sus deseos y perversiones sexuales. Que van más allá de lo normal. Y sentí que honestamente fueron varias escenas muy largas con Hugh padeciendo todo esto. Para que al final en realidad lo único que necesitábamos es que Tech Night revela la información. Porque ellos se meten con su dinero. O sea, ¿cómo torturás a un masoquista? Dice Hughie. Entonces primero tenemos que ver que el tipo es masoquista. Pero todas esas grandes secuencias es para ganar tiempo. Entonces como nos quieren mostrar que este show es muy edgy. Como dicen en inglés. Muy maduro. Muy adulto. Miren todo lo que podemos hacer y mostrar. Somos conocidos por esto. Se están autorreferenciando a sí mismos. Como ya dije en otros videos. Es la autoparodia. No cumple ningún propósito. Ni para Hughie ni para los demás. Y aparte como esto se estira. Estiramos también la idea de que los personajes. Los boys tengan que entrar en la casa y dar vueltas por todos lados. Porque no pueden llegar ya. Tienen que esperar a que termine de desarrollarse lo que pasa abajo. Pero ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto? No lo tiene. Lo hacen porque pueden. Y aparte nos quieren hacer creer que estas perversiones íntimas que tiene esta gente. No representa a las mismas perversiones que tienen en Hollywood y Silicon Valley. Bueno y esferas estatales y gubernamentales ¿no? Y todos estos multimillonarios de la elite. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de estas cuestiones BDSM, orgías y demás. Han salido y siguen saliendo en contextos de celebridad de Hollywood. Y los Seven representan a las elites de Hollywood. No hay otro que represente eso. Entonces ¿qué nos está tratando de decir la serie y los showrunners y el equipo de producción? Que esto es algo que existe. Pero ¿y quién lo hace? Ellos. Gente que ellos conocen. Y Silicon Valley, lo digo porque vuelta a Jeff Bezos. Amazon nace en Silicon Valley. Es el avance de Silicon Valley sobre Hollywood. Comprando todo lo que pueden. AT&T también. Y después tenemos que finalmente consiguen que Tech Night les revele la información. Porque empiezan a mandar dinero, transferencias con un scan de retina. Perdónen, no es ustedes. Pero yo mando una transferencia y ya me está pidiendo un código en el teléfono. Por cada transferencia que hago. Y de este tipo que están mandando 50 millones de dólares. ¿No le van a pedir nada más que un scan? Me parece un poco tanto. Y sobre este capítulo tenemos lo que está pasando arriba. Que es que Homelander parece un idiota. Homelander es Superman. Tiene todos los poderes posibles. Es el más poderoso. Es el indestructible. El imbatible. El invencible. Nadie sabe cómo derrotar a Homelander. Por eso están haciéndolo el virus. Homelander quiere controlar al gobierno. Para hacer prisiones privadas. Y ahí meter a sus opositores. Quiere llevar al estado a su máximo exponente. De vuelta. Puede ser un estado totalitario, autoritario. De derecha o uno de izquierda. Porque así teníamos la Alemania nazi de Hitler. Y la Italia fascista de Mussolini. La España franquista de Franco. Y después tenés la Cuba castrista de Castro. Corea del Norte del amigo Jung. Tenemos a China. Es totalitarista. Tenemos a Rusia. Y no son todos del mismo palo o espectro político. Pero todos esos están de acuerdo con algo. El estado en su máxima exponencia es autoritario. Las herramientas son las mismas. Es el monopolio de la ley, la justicia y la violencia. Antes de seguir. Si les gusta el video denle un me gusta. A mí me ayuda un montón. Y si no se suscribieron aún, suscríbanse. Pero ahora, ¿por qué Homelander quiere hacer esto así? Él quiere ser amado. Ok, pero ya sabe que la mitad del país lo ama y la otra mitad no. Aprox. Entonces, una parte lo va a seguir queriendo y la otra parte no lo va a querer. ¿Pero quién lo detiene? Nadie. ¿Por qué tiene miedo de la CIA? ¿Qué tiene miedo de que haga la CIA? El tipo mató en cámara gente. Y no pasó nada. ¿Por qué? Ahora es un problema que revelen que mató a otras personas. Da lo mismo. ¿Querés ser autoritario o sea autoritario? ¿Querés que los supers dominen el mundo? ¿Que dominen el mundo? ¿Pueden hacerlo? ¿Qué los detiene? Nada. ¿Qué mundo se está imaginando Homelander? Eso es lo que no me queda claro. Él quiere ser el amo y señor de los Estados Unidos. Y quiere que todos respondan ante él. Ya lo hacen. Pueden simplemente expandir bot. ¿Cómo funciona bot al resto del país? ¿Y quién se le va a poner? Los boys. Los mata ahora en dos segundos. No tienen ningún problema. Ahora, si él realmente los quisiera matar, en el capítulo siguiente manda a matarlos. The Deep y Black Noir van a matarlos. ¿Por qué no fue él si era tan importante? Porque no se le ocurrió al guionista que no podían escapar si iba Homelander. Pero Homelander los quiere muertos. ¿Por qué quieren muertos ahora los personajes en el capítulo siguiente? Y después tenemos el speech que da victoria a estas élites para convencerlo de lo que pueden hacer. Está bien. Es correcto. Y es posible. Perdón, pero el que escribió esto es un poco socialista porque toma la idea de estos grupos de poder como si honestamente pudieran hacer todo lo que ella dice que van a hacer y quieren que dominar a la gente y que la gente sean todos esclavos y bla bla bla. Pero lo que no entiende un socialista del capitalismo es que el capitalismo no funciona si no hay un intercambio de bienes y servicios con la misma gente. ¿Qué es Jeff Bezos si la gente no puede pagar Amazon? ¿Qué es Elon Musk si la gente no puede pagar Tesla? Eso lo entendía Henry Ford. Ford, cuando hace su línea de automóviles hipercapitalista, él entendió que no iba a ganar dinero si solamente le compraban 10 autos por año. Él iba a ganar dinero si sus empleados, sus obreros de su fábrica, podían comprar un automóvil. Entonces lo primero que hizo fue bajarle el precio y lo segundo que hizo fue vendérselo a sus empleados para que sus empleados sean los primeros en usarlo. Y no van a decir que Henry Ford no está al nivel de Jeff Bezos. ¿De qué le sirve a estas élites tener todos sus productos en el mercado y sus servicios si nadie los puede pagar? Si son todos esclavos o son todos así, carroña. No, no, el público es el mercado. Después sí, tenemos el libre mercado intervenido, obvio. No existe el libre mercado. No como es en la teoría. Pero lo que dice Victoria es estupidísimo. Es que es alguien que no entiende de política. Es alguien que, no ella, los guionistas no entienden. Y cada vez entienden menos. Y Hollywood en general entiende menos de política. Porque como dije antes, no viven en la vida real. No salen a la calle. No van a restaurantes baratos, no van al supermercado barato. No van a hacer filas de tránsito y demás con sus propios autos y ellos manejando. No lo hacen. Tienen choferes, tienen restaurantes de lujo, tienen jets privados, tienen hoteles de lujo, tienen mansiones de lujo en barrios privados de lujo. Viven en otro universo. Y no está mal, ok? No está mal eso. Está perfecto que la gente que lo pueda permitir se lo permita. Bárbaro. Pero que esa gente no me venga a decir a mí cómo es el mundo real. Con sus ideas, sean de derecha o de izquierda. Porque no lo saben. Todo esto nos deja que en realidad Butcher es el que tiene la mejor trama. Por lejos. Es más, toda esta temporada debería ser solamente Butcher. Los demás dan vueltas y vueltas y son muy aburridos. Nos enteramos que Butcher tiene este gusano en la cabeza. Que es el que le está haciendo las alucinaciones, no solamente a la esposa, ahora también del comediante. Y ahora pueden crear un virus que mata a todos los supers. No solamente a los que ellos quieran. Y está bueno eso. Es un dilema moral. Y por eso está bueno el personaje de Butcher. Después pasamos al capítulo 7 que es un poco mejor. Porque avanza bastante más la trama, avanza más a los personajes. Todos empiezan a tomar decisiones, que es lo que estamos esperando. A veces los capítulos y las temporadas se sienten de relleno o se alargan porque nadie toma decisiones importantes que hagan avanzar otra decisión importante y así. Tenemos todo el chiste este de Ryan haciendo un programa para niños que honestamente no entendí cuál era el objeto de la burla. Porque hablan de Antifa, por ejemplo. Antifa, discúlpenme, pero es un grupo extraño. Cuanto menos. Seamos todos honestos, ¿no? Gente que se tapa la cabeza y sale en masa. Digo, no es un grupo que parezca tan inocente. Pero fuera de ellos. No tiene nada que ver acá, ni en la historia, ni en la serie. Pero bueno, los meten igual. Esto de la cancioncita de si ven algo raro, díganlo. Si miran, hablen. Incluso si es sus padres, ¿no? Esto de vayan por detrás de sus padres y cuéntenos. Ahora, pareciera que se están burlando de vuelta de los fachos, como se les dice. Pero este último año yo vi este comportamiento en otro grupo. En un grupo que en las escuelas enseñaba contenido progre, contenido woke. Y le decía a los hijos que no confíen en lo que digan sus padres. Si su padre le dice que ser trans está mal, no les hagan caso, no les crean. Es más, díganos si sus padres dicen eso. Esos eran los que hablaban así. No digo que haya otro grupo que hagan lo mismo. Pero era muy claro, muy específico lo que estaba pasando en estas escuelas en Estados Unidos. Y no sé si en otras partes del mundo. Entonces, no sé cuál es el objeto de la burla de este programa en la ficción. ¿Es woke? ¿La burla? ¿De quién se están burlando? Aún así me gusta el desarrollo del personaje de Ryan. Se está tomando un poco el tiempo. Pero no siento que el pibe actúe bien, pero bueno, es niño. Después tenemos a este super metamorfo. Y la serie sigue con el morbo este asqueroso de mostrarte cómo se saca toda la piel y demás. Pero bueno, nada. Está bien, es así. No lo vean comiendo. Y tenemos que hay un sisma dentro de los Seven. Mientras que The Boys vuelven a reformarse y a unirse con equipo, los Seven se están separando. Y acá es donde Homelander sigue pareciendo idiota. Porque como dije antes, ¿por qué mandó a matar a The Boys ahora? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ahora? ¿Qué es lo que lo catapultó a eso? Tenemos a Firecracker que hace que Homelander deje de confiar en Sage. Con toda la justa razón, porque Sage sabía quién era el informante, que era A-Train. Pero no le dijo nada. Y su excusa es que era todo parte del plan. Obvio que era todo parte del plan, ¿no? Porque es la persona más inteligente del mundo. Así que todo, incluso los errores, es parte del plan. No era parte del plan que cuando M.M. le dice no te muevas o te disparo, ella se movió igual y le disparó. Muy inteligente. Pero bueno, igual fue un buen capítulo en términos generales. Butcher toma decisiones importantes y positivas, pero da un poco de vueltas también, seamos honestos. Queda un capítulo más, pero no sé bien cuál es el punto de la próxima temporada. Es más, creo que se puede resolver un capítulo más toda la serie. Es así el nivel de siento que no hay mucho más de qué sacarle a esto. Y la gran promesa que es Homelander dominando el mundo y ellos teniendo que acabarlo, siento que no se va a concretar nunca porque Homelander no es muy listo. Homelander es tonto. Entonces es un rival más fácil de vencer porque tiene todo el poder y nunca lo usa. Da miedo, pero en realidad no sé por qué da miedo porque no hace nada. Puede hacerlo, pero no hace nada. ¿A qué le tiene miedo Homelander? ¿A qué le tiene miedo los demás que están con Homelander? ¿Por qué no va y mata al presidente electo? Él. ¿Por qué tiene que hacer toda una tramoya para mandar a un cambiaforma, bla, bla, bla? ¿Por qué no se postula él como presidente? Si es tan importante. Para los que estén como yo, que no leyeron los cómics o no leyeron todos los cómics y no saben qué va a pasar, ¿cómo creen que va a terminar esta temporada? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que va a terminar una nota alta? ¿Les sigue gustando la serie? ¿Es otra pregunta? Díganmelo en los comentarios. Gracias a todos por haber visto el video. Les agradezco también a los miembros del canal por seguir acompañándonos. Y si viven en Argentina y quieren ayudarme con un único pago, no me voy a hacer rico. Y acá tienen mi cafecito. Les dejo la última review de The Boys, donde quise analizar solamente el guión sin política, pero bueno, hasta donde se pudo. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!